Ay, aunque muy poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentirme y duele más Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualitica a ti Hace tanto rato que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo David Fernando López Y sus hermanitos Carlinito Bandida Y Eduardo Guerra En Maracay Para Paola y Jorge Vitura En la villa de Rosario Ay, yo Yo diera todo por tenerte Por despertar siempre juntico a ti Por ser el loco soñador Que esperas Que te haga feliz No tengas miedo, vida mía Que solo amor del puro traigo yo Solo es que quieras Y hasta que tú quieras Tuyo seré yo Hoy mi anhelo es Amarte tanto como nunca nadie ve Estoy dispuesto y tengo ganas Ya lo puedes ver Nunca más seré Injusto casi como siempre lo fui ayer Todo por ti, mi reina Por ti cambiaré Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igual y ticatí Hace tanto tiempo que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo Una caprichosa y linda como tú Y una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una van y dos igual y ticatí Hace tanto rato que me falta a mí Ay, una que me mueve el piso Como tú, como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú que me estás viendo Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una van y dos igual y ticatí Hace tanto tiempo la buscaba yo